Buenos días chicas, estoy aquí, voy a hacerle waffles otra vez a Aylan que quiere waffles y me pidió banana y las bananas están súper verdes Solo le dije que no hay, que no sirve un post porque si le digo que no hay se pone a alegar que si hay pero le explique y le dije que Que no, que están verdes, que así no Y milagrosamente me entendió pero si Le estoy haciendo esto y me estoy alaciando el pelo para ir Entonces vamos a ir al mall con mi hermana Y pues ahorita que termino esto las miro y les cuento Que onda Aquí tengo a este niño tomándose la leche que no No se la toma chicas, lo tengo que estar cuidando para que se la tome toda porque si no Él no se la toma No se hace que está besándole el paso Tú apúrala a tomarte tu leche, rápido Como que se supiera tan mala, miren Hasta cierran los ojos Apúrale Ya vamos en camino, voy a ir a recoger a mi hermana que ella va ahí conmigo Básicamente voy a ir al mall porque necesito ir a dar un regalo para mi hubby Su cumpleaños es el sábado Entonces quiero ir a mirar a ver que encuentro para él Y mi hermana va a ir a buscar un regalo para su cuñada que su cumpleaños es mañana Entonces vamos a ir al mall Y ya dejé lo que voy a cocinar al rato Creo que voy a hacer tacos dorados, flautas Al rato Entonces ya dejé el pollo descongelando Y así nomás llego y las hago Entonces él no va a trabajar al rato Entonces luego ni llega con hambre Como cuando trabaja en las tardes siempre come Pero cuando no, no come Bueno, come pero hasta tarde Y uno no come luego que llega a la casa Entonces sí chicas, eso vamos a ir a hacer Está a 59 grados hoy Que bueno, está mejor que ayer Pero hoy sí está bien bonito Hoy sí está bien bonito el cielo y todo Está bien bonito el cielo y todo No como ayer, ayer estaba súper frío y estaba súper negro el día Así como horrible Pero luego se compuso Luego se compuso el día Y en la mañana así como que estaba serenando Y ya se compuso el día Mi hermana vino ayer con su esposo Hicimos tacos y los invitamos Y aquí estuvieron un rato Estuvo Rolly Polly Y pues los boys estaban mirando que las Los partidos ya ven como son ellos Y sí chicas Ayer fui a Ikea también Ayer fui a Ikea Y agarré un mueble que hoy me va a armar Hoy que llegue Y a ver si hoy les grabo un video A ver, le voy a decir a ver si lleva a Aylan al parque Y yo les puedo grabar un video Porque como les digo Aylan no me deja grabar videos Puedo grabar los que no Donde no estoy hablando Porque obvio no lo pueden escuchar atrás Pero donde estoy hablando no Porque se pone que a jugar Y que a hacer sus conversaciones con sus juguetes Que no hay ningún problema con eso Yo, mi bebé que uso su imaginación Pero Sí chicas Ese es el problema con Estoy diciendo a mi hermana que ya lo ponga aquí Porque siempre lo trae ahí Hey chubby chick ¿Para qué? Ahí van a subir al baby ¿Eh? Ahí van a subir al baby Mira Ahí lo va a meter Ahí va a subir el chai ¿Para qué pigue la pizza? ¿Para qué puse el chai? No, no No, he's going to lift up dude No, no No, no No, no No ¿Para qué pude la pizza? ¿Para qué pude la pizza? ¿Según esto se quiere subir a la carriola? Ahora resulta ¿No te puedes subir tú, amor? A ver, ahorita a ver cómo te va ¿Qué? Siéntate ¿No? Yo lo estoy No, nunca haces Ya venimos llegando al mall y Aylan Ya miraron lo que quería hacer Pero él solo se dio cuenta que no iba a funcionar No, a ver, solo la que tenga el bebé No sale con que se quiere subir también A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que se quiere? ¡Bien, hombre! ¡Sí! Yo ya... Chau, yo que lo siento luego en la pillow Sí, si no entiendo sin nada ahora mismo Creo que es el poque Por eso vamos a comer Chicken Phillies El Roll El Papa El Papa Hogger ¿Rico? Rollo de pastel Mira, está bien atentos mirando a los niños jugar él Kaila no nos deja ir a mirar Si quiere ir a jugar Oh, mi pequeño bebé ¡Bebé! ¡Bebé! Y mi hermana no quiso tratar otra cosa Entonces, voy a pegar... Strawberry and Cream Pero... ¡Yesss! A mí me encanta el... El Berry Berry Y allá en California vendían Yo encontraba los paquetes de Berry Berry en la tienda Y aquí no los encuentro Deliveros para Talia ¿Puedes traer los paquetes? Esa es la grande La grande No, la grande Mírmela ¡Yummy, yummy! Eso me refresca Me refresca A veces me lo dejan bien pálido que no me gusta Y a veces me lo dejan bien en oscuro que tampoco me gusta Así que este está perfecto Miren, miren, miren Miren lo que está haciendo ¿Ven? ¿Ven que no les cuento? Miren, por favor, cuidado con ese coche Andamos en la Burlington en el baño Y como ven, chicas, Kylian ya no quiere que... Tampoco ni que lo mire que haga pipí Quiere que me salga allá Quiere hacer pipí, popó Y no quiere que nadie lo mire Y ni limpiarse la cola sabe todavía Si, andamos en la Burlington Mi hermana también anda buscando un regalo para su joven para la Burlington Y voy a cambiar al bebé que se hizo poquito poco Y voy a cambiar al Rolly Rolly Y... ¿Eh? ¿Me engañaste? ¿Eh? ¿Me engañaste? ¿Eh? ¿Me engañaste? Estamos aquí en la sección de los perridos Y Aylan quiere todo esta cuca Todo Y lo encontré este, miren Quiero algo diferente Porque todo lo que ella tiene, tiene flores y así Y este es negro Nunca tiene algo negro Y mi hermana encontró este para Soch Que ese sí está cute Pero nomás hay uno A ver, miren Esto, aquí voy a para el jabón de los trastes Aquí va a ir ¿Cómo ven, chicas? Miren, tienen como esto Pero Quería algo así como más casual para ella Más casual Sí, andamos de aquí todavía ¿Cómo ven? ¿Qué? Quiero ver ¿Qué? 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 ¿Quieres ir al sur? ¿Quieres salir? ¿Quieres ir al sur? ¿O la India? Aylan ¡Vamos a la India! No se me, miren Ahora vamos a ir para arriba Las cosas de baby, of course You know, my sister gets it now A bath pillow? Para la bath pillow Pero esta ahí la pesta Usted no es tan grande I don't want to get it to me Venimos a la Dollar Tree Imagínate yo desde Ahí la men Desde aquí llegué a la casa chicas Miren lo que compré en la Burlington Agarré este Aylan Esta camisita Regular V-neck Y otra que ya se la puse que no Que no pudo aguantarse Agarré este para Mi jabón El de cepacuca Y calzones Y calzones Y del dólar agarré esto Tiene esto para lavar la taza Miren No pudo esperarse ¿Quién son? Gaito Gaito Trapos Cepillo de dientes para cuca De barbie Este para cortarle las uñas a Aylan Estas cosas para la taza del baño ¿Qué me hacen para esto a mí? Este Otra de esta para la taza Jabón para los brochas Ya me sale un dólar Una pasta Y Este Que me llamó la atención ¿Eso es cuca? Mami ¿Para cuca o para su boca? Sí, es para lavarle la boca Dile ¿Eso cómo es con cuca? Estos son de Aylan O esos de cuca ¿La quieres poner? ¿Quién es cuca o quieres? Pónsela Aylan le está poniendo la cobija a cuca Porque cuca duerme ahí Pero No se duerme así en su cobija Y Pues ya me desmaquillé chicas Yo ya me voy a acostar a dormir Porque ya son las 11 11 Piden un deseo Y pues nos vemos mañana Bye